Representación, un mundo feliz y ventriloquía. Senador Patricio Walker, distinguidas autoridades, invitados internacionales, socios de nuestra corporación, estimados amigos. Si me permiten, en primer lugar, los agradecimientos. Quiero agradecer al directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, don Rodrigo Pineda, don Francisco Zúñiga y don Miguel Landero, por otorgarme su confianza y el honor que importa el desafío de dirigir nuestra revista. Luego, a don Julián Saona, editor de nuestra publicación, quien ha contribuido significativamente a la calidad y consistencia de sus contenidos. Al fotógrafo Aníbal Toro, que con su creatividad ha enriquecido nuestra publicación. A Sofía Calvo, por su asesoría en materia de imagen. Una especial mención a la Oficina de Diseño, Diagramación e Impresión de la Cámara de Diputados, y especialmente a su director, don Osvaldo Fernández, por su involucramiento y por la calidad alcanzada en el formato. Y, por supuesto, agradecer a todos ustedes que han tenido de bien acompañarnos en esta importante oportunidad, el lanzamiento del segundo número de 50 más 1, cuyos ejemplares estarán a vuestra disposición al final de este encuentro. Esta publicación se inicia con el discurso inaugural de nuestra segunda jornada chilena de Derecho Parlamentario, pronunciado por el presidente del Senado, don Camilo Escalona, y referido a la responsabilidad política. Luego, se consigna el texto del directorio de nuestra corporación, que contiene el nombramiento como socios honorarios de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación, de los especialistas chilenos, que probablemente más han contribuido al desarrollo de las materias de nuestro interés. Los distinguidos abogados y profesores de Derecho Público, señores Alejandro Silva Bascuñán y Jorge Tapia Valdés. En esas jornadas, en materia de Derecho Parlamentario, se abordó el delicado tema de la representación. Sobre esta materia, hubo varias exposiciones acerca del régimen electoral chileno. Unas para enfatizar sus ventajas, otras para poner de relieve sus debilidades. Se incluye en esta publicación un estudio de carácter general, elaborado por Gabriela Dazzarola, acerca de los sistemas electorales, con especial énfasis en el modelo binaminal que rige nuestro país y que hoy se encuentra en el centro de la agenda política nacional. En el ámbito de la teoría de la legislación, se ofrecen dos interesantes trabajos. El primero, de la Ministra de Justicia, señora Patricia Pérez, que describe los esfuerzos prelegislativos y las formulaciones concretas en actual trámite destinados a dotar a nuestro sistema normativo de un nuevo ordenamiento procesal civil. El segundo, de Karen Orrego, aborda en el ámbito de la técnica legislativa el tema del título de la ley, tan desatendido en nuestro medio. Finalmente, en lo tocante a la Administración parlamentaria, se incluye en este número una presentación del coordinador del Comité de Auditoría Parlamentaria del Congreso chileno, señor Eduardo Pérez, que describe las funciones, atribuciones y estructura de la nueva entidad creada para modernizar y transparentar el uso de los recursos públicos del poder legislativo. Las jornadas que hoy se inician estarán dedicadas al tema del control de la constitucionalidad y parlamento y será por lo mismo el tema central de nuestro próximo número. Sin duda, aspectos como la representación política y la soberanía popular estarán presentes en tan relevante debate. Representación política. Un mundo feliz. Como es sabido, el Parlamento ha presentado una evolución en sus funciones, composición y estructura. Su origen se encuentra en Europa, en donde los reyes convocaban al Parlamento. Esta institución cumplía básicamente funciones judiciales, económicas y presupuestarias. Actualmente se entiende que el Parlamento tiene tres funciones centrales, representar, ejercer y ejercer la fiscalización o control. No obstante, esta clasificación comprende categorías de diverso nivel. La representación política importa una diferenciación lógica y cronológica con los otros dos quehaceres parlamentarios, pues resulta necesaria y anterior a estas. La función de representación debe situarse en el contexto del proceso de toma de decisiones de los estados democráticos modernos, donde quienes deciden no son la totalidad de los ciudadanos, democracia directa, sino aquellos mandatados para ejercer ese rol, democracia representativa. Como señala Liebhardt, excepto en comunidades muy pequeñas, democracia significa necesariamente democracia representativa, en lo que los cargos elegidos toman las decisiones en nombre del pueblo. ¿Cómo se eligen a esos representantes? Esta tarea indispensable de las democracias representativas es llevada a cabo por el sistema electoral. Esto es el conjunto de métodos para traducir los votos de los ciudadanos en escaños de representantes. Desde Rousseau se releva en la filosofía política la idea de la preeminencia del interés de la mayoría frente al interés de unos pocos. Esta mayoría forma una comunidad que, a través de la técnica de la representación, hace operativa la voluntad general. La línea de fundamentación de la figura de la representación política de los constituyentes franceses de 1791 se sustentaba en considerarla como requisito de la soberanía nacional. La idea es que la soberanía sea asumida por la nación, pero la nación solo puede existir a través de sus representantes. Así, la constitución francesa del 91 establecía, la nación de quien emanan todos los poderes no los puede ejercer más que por delegación. La constitución francesa es representativa. La anterior línea de argumentación constituirá un antecedente para la llamada teoría liberal del mandato representativo, en la cual la categoría de mandato se entiende a partir del esquema ideológico burgués, manifestándose como una técnica de legitimación de poder. Así, quien toma las decisiones aparece como un mero mandatario, por intermedio del cual quien gobierna es la nación. Se trata además de un mandato general, es decir, el representante libera de ciertas actividades potenciales a su representado. Se debe precisar que este mandato es un mandato nacional, o sea, el representante lo es de la nación como totalidad. Se trata de un mandato libre, es decir, no se encuentra bajo sujeto a órdenes o restricciones específicas. Por último, es un mandato no responsable, siendo la no reelección la única sanción posible. Representación política y ventriloquía. La figura de la representación política ha recibido una sonada de críticas. Vale tener presente que no se trata de planteamientos puramente teóricos, sino que representan el sustrato de los modelos de organización política de las sociedades, y por lo tanto, tienen una fuerte incidencia en los proyectos de vida de las personas. En una suerte de catálogo de estas críticas podemos destacar la siguiente. Subrepresentación. El ejercicio de la democracia representativa en sociedades modernas cada vez más complejas y diversificadas, se presenta con frecuencia el fenómeno de la subrepresentación de ciertas categorías de ciudadanos y de sus intereses. Democracia de partido. La relación entre la representación política y los partidos políticos. En este sentido, se ha sostenido que la democracia representativa actualmente se configura como una democracia de partidos, lo cual plantea la interrogante de en qué medida esta democracia representativa se presenta desdibujada. La existencia de los dos clásicos antagonismos. Por una parte, soberanía nacional versus soberanía popular. Y por otra, la representación de la totalidad de la comunidad versus la representación de la diversidad que integra la comunidad. Y a mí para ser, la acusación más feroz de todas, es sostenida por Pierre Bourdeau, quien la califica de ventriloquía. En efecto, Bourdeau señala. En suma, el efecto de oráculo es uno de esos fenómenos que tenemos la ilusión de comprender demasiado rápido. Toda una serie de efectos simbólicos que se ejercen todos los días en la política reposan en esta suerte de ventriloquía usurpadora consistente en hacer hablar a aquellos en nombre de quienes se tiene derecho a hablar. A hacer hablar al pueblo en nombre de quien se está autorizado a hablar. Es muy raro que cuando un hombre político dice el pueblo, las clases populares, las masas populares, etc. no haga el efecto de oráculo. Es decir, el golpe que consiste en producir a la vez el mensaje y el desciframiento del mensaje. El efecto de oráculo es la explotación de la trascendencia de grupo con relación al individuo singular, operada por un individuo que efectivamente es, de un cierto modo, el grupo. Aunque no fuese si no, porque nadie puede levantarse para decir, tú no eres el grupo. De este modo, Pierre Bourdeau sostiene que en el principio de representación hay un golpe de fuerza simbólico, una suerte de alteración de lo real. La revista chilena de derechos parlamentarios, 50 más 1, nombre inspirado, obviamente, en el principio de mayoría, pretende contribuir al fortalecimiento en Chile del quehacer parlamentario y la calidad de la legislación nacional, tareas que son esenciales si se desea afianzar el sistema político-democrático y, en última instancia, la representación política. Así, enfrentar la ventriloquía dice relación con la complejidad de las siguientes interrogantes. ¿Es posible conciliar de mejor manera una democracia formal con una sustantiva? O, dicho en otras palabras, ¿es posible poner el énfasis no en alguno de los elementos de la clásica definición de democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, e intentar situar el énfasis en la armonía de sus elementos? Por otra parte, ¿es posible aumentar la consistencia entre el representante y los representados? Y en aquellos aspectos en que no existe sintonía entre las voluntades, ¿cuál debe primar? Todavía más, planteado de otro modo, ¿quién sabe mejor lo que es bueno para los representados? ¿El representante o ellos? Y si se quiere, en última instancia, ¿qué es lo bueno para los representados y quién puede conocer ese bien? Muchas gracias. Aplausos.